Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera darles las gracias en nombre de la Junta de Arces 21 por estar aquí con nosotros esta tarde para el acto de inauguración, no solo del ciclo de PYME que vamos a tener esta semana de lunes a jueves, sino también este acto de inauguración con el cual abrimos las terceras jornadas internacionales de Arces 21, la Asociación Internacional de Literatura y Cine Español del siglo XXI, con la generosa copida del Centro Internacional Antonio Machado. Antes de seguir, muy brevemente, quisiera presentarles a los miembros del equipo de Arces 21 para que sepan un poco quién ha estado detrás de la organización de este ciclo y de la organización de las jornadas. En primer lugar, quisiera presentarles a Omar Álvarez de Carleton University, Carleton College, en Estados Unidos, que anda por ahí atrás, presidenta de la Asociación. En segundo lugar, quisiera presentarles también a Javier Torre, que es tesorero de la Asociación de la Universidad de Lemberg. Aplausos. Quisiera presentarles también a uno de nuestros vocales, Oscar Pereira de la Universidad de Nebraska-Livre, en Estados Unidos. También con nosotros otro vocal, o otra vocal, Alan Mea, de Washington and Lee University en Estados Unidos también ¿Cuándo estás en Estados Unidos? ¿Verdad? Tenemos también otra vocal Teresa Herrera de Allegheny University en Estados Unidos y Susan Álvarez de la Universidad de Valladolid que creo que está también con nosotros hoy y una persona que no puede estar hoy porque está enferma que es de un deportista de Allegheny University en Estados Unidos que yo sé que está con nosotros en el espíritu está enferma y no puede estar pero en cualquier caso mentalmente sé que nos ha acompañado a todos Bueno, creo que yo también imagino que todos sabéis lo que es ALCE 21 así que tampoco voy a llevar demasiado tiempo creo que no es una casualidad que ALCE 21 que era en el año 2011 creo que en el año 2011 y de alguna manera aunque fue aparentemente una casualidad yo creo que la corriente digamos subterránea que venían de aterrar de alguna manera en un momento de que llegaron al 15L y también ALCE 21 nos consideramos básicamente como un agente cultural que quiere intervenir de manera activa con el objetivo digamos de promover el bien común y nos consideramos también como un espacio digamos donde las diferencias así típicas que se pueden establecer o que tradicionalmente se han establecido entre distintos tipos de agentes culturales como pueden ser analistas de la cultura o creadores de la cultura yo creo que esa diferencia o que es obrero con Rosa totalmente y es una de las características que me parece más interesante de ALCE 21 es que nos reunimos gente que digamos que tiene actividades muy diversas pero que tiene estancia que tenemos un problema informativa en lo que ocurre y sobre todo en el futuro en lo que pueda ocurrir y de alguna manera creo que otro elemento común que me parece muy importante es que nos entendemos como digamos como agentes culturales pero también como agentes educativos o no separamos de ninguna manera por decirlo así la actividad o la digamos la intervención cultural de lo que sería la actividad frente al intervención educativa y quizás digamos así un tema que últimamente me gusta pensar que tiene relación con al 70 que somos plurales pero no neutrales ya bueno siguiendo la tónica yo quiero solo añadir que al ce somos todos nosotros nosotros de la junta naturalmente todos vosotros y estamos aquí un equipo muy variado y variopinto académico muchos de nosotros que venimos de Estados Unidos aunque seamos de aquí otros que son directamente de Estados Unidos o de otros países porque esta vez yo creo que en nuestras terceras jornadas estamos siendo más internacionales que nunca así que gracias a los académicos por venir y también a los directores y a los escritores en algo que es original o que pensamos que es original en las jornadas que estamos organizando donde la proporción de artistas creadores y académicos está mucho más equilibrada que en el Congreso al uso entonces aquí lo que se trata es de venir encontrarlos hablarlos hacer los amigos y luego continuar en contacto en los próximos años este año estrenamos además un formato nuevo que es el de las sesiones plenarias por la mañana seminario de trabajo más intensivo de grupos más pequeños por la tarde luego seguidos de las jornadas poéticas las lecturas poéticas de las lecturas literarias y las sesiones de cine os estamos entrenando para el Ironman de Hawái tenemos días largos e intensos pero seguro que van a ser productivos tenemos hoy aquí a varios directores de cine que son los que van a estar con nosotros a lo largo de la semana no voy a introducirlos a todos uno a uno van a venir aquí a la mesa después de cuando gozemos nosotros en diez minutos a María García Hernández a quien voy a dar la palabra ahora director del Centro Internacional Antonio Machado del CIAM que aquí es bien conocido para nosotros este va a ser el lugar donde tengan lugar las jornadas todas las mañanas y también este grado para la historia de la Fundación Dutes de Soria así que le recibimos un aplauso Presidenta de Artes 21 miembros del Comité Organizador congresistas la verdad que me siento muy honrado de dirigirme a todos vosotros en nombre del Centro Internacional Antonio Machado y de la Fundación Dutes de Soria para daros la bienvenida a este tercer congreso de la Asociación Dutes de Soria que durante los próximos cuatro días va a reunir en el Convento de Alamerced sede de nuestro centro a creadores docentes e investigadores de la cultura venidos de diversas partes del mundo para debatir facilitar la crítica el diálogo y la reflexión sobre el papel de la cultura y la educación como elementos transformadores de la realidad social y política de nuestro centro además como soriano me alejo particularmente de la elección de Soria como ciudad arquitectura de vuestra reunión después de haberlo sido Valladolid y Madrid en las dos ediciones anteriores y espero que encontren aquí las condiciones necesarias para un trabajo fructífero en todas las sesiones y un complemento cultural y de ocio para relatos fuera de las desde el primer momento que la presentaré al CES Palmar hace justamente un año en nuestro curso al CIAN la posibilidad de colaborar con la asociación en la organización de este tercer congreso nos pusimos a su disposición y más o menos colaboración ha existido en todo momento una comunión de intereses entre el CIAN y al CES 21 no en vano el CIAN comparte con nuestra asociación la necesidad de recuperar y desarrollar una crítica reflexiva abierta plural e interdisciplinar que fomente la implicación social y la responsabilidad social educativa de todos los agentes culturales el Centro Internacional de Antón Machado es una institución de reciente creación un grupo de personas e instituciones entre las que acaba destacar la Fundación Duques de Sol y de Ciencia y Cultura Hispánica con una dilatada experiencia en la organización de actividades académicas relacionadas con el estudio y la difusión de la lengua y la cultura española junto a esta experiencia cuenta con el impulso creativo de uno de sus principales fundadores el escritor y pensador José Ángel González Sáñez sus fines son la enseñanza de la lengua y la cultura española a estudiantes extranjeros desde una perspectiva no masiva y plegaria sino crítica y diferente de vivir y entender el mundo y la cultura desde esta perspectiva organizan cursos diseñados a medida de instituciones educativas y universidades extranjeras que permitan una certa dimensión en la lengua y la cultura española con programas tan innovadores como el español y la comunidad y el voluntariado o los encuentros de Soria con el pensamiento contemporáneo en este año desde el PIAN esperamos y deseamos que estos cuatro días en los que van a tener lugar las sesiones del Congreso nos ayuden a conocernos mejor y establecer lazos de colaboración estables y duraderos entre ambas instituciones concluirá agradeciendo a todos los participantes su asistencia con el deseo de que el Congreso sea el máximo provecho para todos los socios y cumpla con el papel que la asociación le encomienda como cita y anual de referencia para todos sus miembros como espacio de diálogo y reflexión constructivos en todas sus empresas redondas y seminarios el programa que tienen entre sus manos muestra una gran variedad de temas de gran interés no solo para los socios sino también para toda la sociedad en general y refleja el intenso esfuerzo realizado por el Comité Organizador a quien doy la enhorabuena por el trabajo realizado desde el CIAM les deseamos pues una feliz estancia en nuestro centro en el Comité de la Recep y en nuestra ciudad ambos vamos a poner todo de nuestra parte para que se cita en poco en casa durante estos días si el cabrón nos lo permite muchísimas gracias de la Recep